Javier Albarracín está en la capital federal. Hola Javier, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Karina Miley ahí saliendo del Hotel Libertador. Recordemos que tiene Alejandro Fantino ahora en la entrevista con... Perdón, Javier Miley con Alejandro Fantino. Y bueno, en la operativa de seguridad de la casa del presidente electo, ya está el auto, lo ha inventado pronto a salir. Tiene una camioneta detrás, veremos qué pasa y se retira Karina Miley sin dar muchas declaraciones y mucho menos. Bueno, aquí es una marea de gente que está viendo los momentos de rockstar de Miley, me tomo de las palabras que decía un ciudadano aquí. Quienes están reunidos aquí son personajes de la seguridad privada y recordemos que hoy tuvo un acto de ceremonia, una reunión de ceremonia en el protocolo de la Policía Federal que se acaban de retirar los efectivos. Esto fue por la mañana y se extendió durante un buen tiempo. Bueno, ¿qué tiene que ver con este contexto? Evidentemente, lo que ya no es Javier Miley, una persona común y corriente, ya se trata del presidente electo de la Nación y que va a tener que respetar algunos protocolos vinculados también a la seguridad, ¿no es cierto? Lo vemos en el fondo de Iñeca y Gutiérrez, recién salía unos minutos a charlar con la gente. No sé si se observa muy de fondo a Iñeca Miley con una cartera color 100, digamos, y algunas corridas adentro y bueno, parece que la auto sale en cualquier momento porque ya está en marcha y todo. El vento negro que se va a dirigir al lugar donde Alejandro Fantino hace sus entrevistas y bueno, con él, su presidente electo Javier Miley que ha dado ya varias en estos días, en lo que fue la mañana de ayer y esta jornada y que bueno, presumimos ya prontamente tiene que estar por salir y bueno, a partir de allí estar yéndose hacia otro sitio, ¿no? Contanos de un tema que ya me parece casi una desprolijidad, porque con tanto tiempo y con tantos problemas, Javier Miley todavía no tiene el nombre del ministro de Economía de la Nación. Iba a ser Esturzenegra, aparentemente lo bajó, iba a ser Toto Caputo, abrió una reunión con él esta tarde. Contanos qué se sabe de este tema por allí. Bueno, para mí esto tiene que ver un poco lo que se ha dicho es que no quiere filtrar el nombre para, bueno, no recibir cierto agobio de la prensa o de diferentes personas, no de gastarlo. Yo creo internamente y me da la impresión que puede ser una interna, entre comillas, entre poderes, digamos, de lo que puede querer Javier Miley y lo que puede pretender Mauricio Macri y Ciudad Espacio. Me acuerdo que aquí hubo una reunión de la cual no trasendió nada, que fue muy personal, que fue mano a mano y que seguramente, como la cuestión de seguridad también está un poco vinculado a eso, ¿no? Cuántos nombres que obedecen al matrismo pueden llegar a parecer en una situación como la que estamos planteando y cuántos no. Yo creo que obedece a eso más allá de que se trata también, como bien dicen, de no desgastar a quien le toque. Ahí lo vemos de Javier Miley que está llegando con Karina. Bueno, siempre hay desajo con cosas en las manos, ¿no? Como decía Carlos Pagni de estos días, raro que un presidente tenga cosas en las manos. En este caso, sus lentes, su cuaderno y viene... Bien, ahí está saliendo Javier Miley del Hotel Libertador, con destino a los estudios para entrevistarse con Alejandro Fantino. Bueno, y ahí nuestro compañero, nuestro móvil, mostrando todo. En este momento están pasando estas imágenes que compartimos con ustedes. La presencia de Telediario Televisión en esta situación. Javier Miley que está honrando a todos los periodistas con los cuales siente que tiene algún compromiso. De hecho, nació en la situación pública siendo columnista de Fantino. Bueno, allí está nuestro compañero Javier Albarrazin con el trabajo. Si nos escuchás, gracias Javier, excelente tu trabajo. Chicos, sí, 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 sí. Los escuchos están cayendo unas gotas hace tiempo aquí. Así que, bueno, justo llegamos para el momento en el cual sale Karina en el auto, en la camioneta, y Javier Miley en el vento detrás. Perdón, en la dificultad, pero ahí va a ir al miedo. Lo mostramos a la gente. Va a salir de marcha atrás. Primero, el auto que la lleva Karina Miley va a tomar la avenida Pórdova. Y antes ha ido, saldrá el vento de Javier Miley, el IL Velarda 467. No de los, digamos, de los autos viejos, patentes viejas, digamos, de unos 10, 11 años por lo menos, en el cual se movió durante todas estas jornadas. Y, bueno, comienza ya a dejar el Hotel Libertador, que ha sido su casa. Y vemos aquí la cantidad de gente, de curiosos, de un montón de personas que están con paraguas porque está lloviendo, como lo decíamos. Y el auto de Miley que se va a tomar la avenida Córdoba. En cualquier momento, vamos a ver si podemos acercarnos un poco más. Ahí aplausos a la gente. Y estoy a policía. Y ya se va. Ahí está el vento negro que lo lleva a Javier Miley rumbo a encontrarse con uno de sus mentores, ¿no? Como es Alejandro Párez. Bien. Excelente, Javier. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Chau, chau. Y ahí enfrente lo que será la oficina de Carolina Píparo, ¿no? Sí, ANSES. ANSES, ANSES.